que a las 12 en Punto Liberadas inicia para llevarse. Moni, chócale. Chócale, Ginita, chócale verde. Niña, ya me voy de vacaciones anuales. ¡Ay! Que la donna va más. Mira aquí con unas hojas de papel y unos plumones. Porque quiero tratar de que todas, tal vez en este momento intentemos hacer una retrospectiva con una lista de cositas que yo noté que dije, de pronto alguna se va a acordar, otras no, no tiene nada de malo no acordarse porque la mayoría de gente... Me encanta los test que traen ahí. Y la mayoría de gente no se acuerda de esta... Quedarte a la mamá. Pero eso ya lleva mañana. Piensen en castigos memorables. Piensen en el primer beso. Bueno, y aquí podemos recordar un par de momentos más para luego pasar sobre... A repasar unas curiosidades que tenemos sobre la memoria y sobre los recuerdos, porque a veces los olvidamos. ¿Qué pasa con los traumas? ¿Y qué sucede con ese proceso que la mente tiene sabiamente? ¡Qué belleza mi primer beso! ¡Qué bonito! Castigos memorables, un castigo memorable que me quieran... El campo es donde va todo el tema de los recuerdos, como que por ahí pasa, y es un filtro. Y justamente lo que tú decías, es tan inteligente que el cerebro sabe que te va a sumar acá, también tu personalidad, y con... O sea, un niño que viva violencia familiar y lo haya... Sonidos de los helicópteros. Ajá, para ti es guerra. ¿Sabes a mí qué? Otro cinco años, Becky, mi hermana, tenía tres. Entonces estábamos... A la usurpadora. ¡Ay, amiga! ¡La usurpadora! ¡Dios mío! ¡Qué buena se quedó, de verdad! ¡Ay, a mí me encanta ver todos estos! Amiga, yo me muero por ver... ¿De qué, Mónica? Y de... No, de novelas, pero sí ha hecho novelas. Ninel Conde, te traigo. El bombón asesino. El bombón asesino. El bombón asesino. Fíjate que la estuvieron criticando en redes sociales porque una vez más se hizo un retoquito, pero cuando decimos reto, atacar a decir que qué cambiada, que cómo se veía así, que qué fea. Imagínate. Y que... Y que todos ocupamos. Ese filtro automáticamente te pasa un borrador en la cara y te quita arrugas, te respinga la nariz, te pone iluminador. Pero la gente te dice, ¡Ay, no es natural! Y entonces... Yo creería, Mónica, que no hay un artista que no se haya hecho sus retoques. Todas, o sea... Me imagino que la mayoría, todas las que están en telenovelas... Y las que no están también. Tienen todo el derecho, que no es asesino, pero que es cosa seria. Les estoy hablando de Woody Aden. ¿Saben este director famosísimo de la época de los setentas? Siendo también un comediante muy exitoso. Sabemos que hace un par de años cuando se hizo todo este movimiento del... ¡Ah! Tiene baño. Una cuarta parte. Cortame, por favor. Cortame, estoy alienta. Por favor. Por favor. Ay, la verdad es que es súper rico, súper saludable y mucho sabor. Gracias por habernos acompañado hoy. Un tema que disfruté mucho, verlas, recordar, niñas. Que tengan...